Cosas dulces para hacer Cosas dulces, un programa de obsesiones Siendo las 21.02 de este miércoles 20 de noviembre, podemos decir, Eli González, cosas dulces en el aire Finalmente, no, últimamente nos estamos acostumbrando, estamos agarrando el gustito en vivo La estamos obligando a Abby, pobre, a quedarse, porque ella no se va, podés creer que hoy no se fue nunca Llegó a las 6 de la mañana y todavía sigue acá para operar para nosotros Te queremos mucho Abby, muchas gracias por quedarte Y a Sanita también, por supuesto, aunque ella ya tiene más cancha en quedarse acá Eli, son las 9 de la noche, pero ¿cómo estuvo tu tarde? Ahí estuvo más o menos, o sea, hubiera estado mejor si hubiera podido dormir una siesta, pero... O sea, no fue una tarde perfecta No, no fue una tarde perfecta ¿Sabés cuál podría ser tu tarde perfecta? A ver La promo que está ofreciendo... La promo, no, lo que está ofreciendo el Hotel Goes Que es la nueva propuesta que tienen Dos horas de estadía en una de sus suites temáticas con hidromasaje Qué mal que lo dice el chivo, vamos de nuevo, ¿te parece? La fui en el vivo ¿Sabés qué? No podemos cortar y hacerlo de nuevo ¿Sabés cuál puede ser tu tarde perfecta? No, a ver La nueva propuesta del Hotel Goes ¡Guau! Están ofreciendo dos horas de estadía en una de sus suites temáticas con hidromasaje Y una deliciosa merienda para compartir ¿Qué más podés pedir? Ingresás a hotelgoes.com.uy Y ahí podés reservar tu tarde perfecta o ir derecho para el hotel También los podés seguir en Instagram que es arroba hotelgoes oficial Y ahí descubrir todas las promociones y servicios que tienen para ofrecer ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias por la propuesta La propuesta no Por el chivo Vamos a tener que hacer un programa desde ahí en algún momento Porque todo el tiempo parece que la estoy invitando a ustedes a ir Y bueno, vayamos a hacer el programa desde allá Si amarte es pesado Y hablarte es peor ¿Por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman Se van y yo estoy Tratando de hacerlo Con voz o sin voz La mala costumbre De ser como sos Nos hace acercarnos En oposición Si quieres Invito a verme acércate Que yo Solo tengo Cosas dulces para hacer ¿Cómo te llevas, Eli González, con lo espiritual y demás? Hablamos de religión alguna vez con vos ¿Conmigo? Sí ¿De religión? ¿Te acordás que estuvo Miguel Pastorino? No, o estaba Yaron Ah, estaba Yaron Estaba Yaron Entonces no hablé contigo Nunca hablé de espiritualidad En este programa sí, pero No, no sé O sea, me intriga mucho Ese mundo Y estoy como abierta Pero en realidad como que no No tengo una creencia así Que te diga Pa, creo en esto Como que estoy abierta ¿Quién soy yo para decir Existe tal cosa y tal otra? No Yo Te voy a contar que Más bien Cerrado Pero dispuesto a A descubrir Me sorprende un poco Que digas cerrado Después de todas las entrevistas Que hemos tenido Pero yo siempre vengo igual Vengo cerrado Dispuesto a descubrir Y con esa disposición a descubrir Es que invitamos hoy A Jimena Iris ¿Cómo estás Jimena? Hola, ¿cómo están? Bienvenida Muchas gracias por invitarme Muchas gracias a vos por venir Para empezar Pelazo Gracias Es parte de la magia Justo hoy Estuve tratando de convencer a Abby Que tiene el pelo más largo Pero de que se hiciera De que se tirara así La raya acostado ¿Cómo le llamás a eso? La raya acostado Pero te lo tiraste La raya acostado La verdad es que no sé mucho De peinado Simplemente es lo que Pasó Es lo que nació Es lo que nació Y la estuve tratando De convencer a Abby Y le dije que le queda bien Y no la pude convencer Te está diciendo a vos Si te queda lindo Yo creo que a la gente De rulos Le favorece ese peinado Sí Yo si no me hago nada Me queda raya al medio Y eso no me favorece Pero se ha costado Sí Tal cual Libro abierto Pero ya es un clásico De este programa Yo tengo un tema con los rulos El rulo hay que dejarlo hacer Si lo aplastás Queda feo Los auriculares no ayudan Jimena ¿Cómo te presentamos? Terapeuta Psico-espiritual Por ejemplo Sí Bueno Es justamente Es terapeuta Que se dedica Al autoconocimiento Al trabajo personal Básicamente Más incluye Toda la parte Que es espiritual O de desarrollo Que no es tan solamente Psicológico Psíquico O de lo tangible Sino que tiene que ver También con temas Que son espirituales Transgeneracionales Que aborda O sea Que comprende El ser humano También con ese plano No quiere decir Que se le dé Prioridad única Sino que entiende Que el ser humano Es también eso Hace un par de años Hace un par de años Hicimos una nota Con un terapeuta Transpersonal Que es otra manera También de la que te presentas Tú Pero íbamos más por el lado De la terapia Con psicodélicos En tu caso Acá trajiste las cartas Una de tus líneas principales Es el tarot El tarot Sí, de hecho O sea Empecé como terapeuta Con O sea A acompañar a otras personas Con el tarot Como recurso Es uno de los tantos recursos Que puede utilizar Un terapeuta Psicospiritual O transpersonal De hecho También hay corrientes Dentro de la psicología Que se llaman transpersonales Porque también entienden Al ser humano Con esta faceta Espiritual Con estos planos Más bueno Sí, yo arranqué Con el tarot Desde un lugar Muy terapéutico O sea No el tarot Que se entiende Más popular quizás O que la gente Tiende más a pensar Que es ese tipo de tarot Que es el adivinatorio Yo no trabajo Con adivinación Sino que más bien Trabajo desde el presente Con el plano del inconsciente Ahí está Que Desde donde lo mirás Puede ser entendido Como También como lo espiritual De hecho La persona que me pasó Tu contacto Que es mi amiga August Rodríguez Que creo que estaba mirando Así que le mando un beso Otra persona con rulos O sea que Elis vas quedando vos Que vas a tener que pasarte En algún momento Divina August Yo lo estoy aplastando En realidad Bueno, August es una persona Súper espiritual Totalmente Totalmente Espiritual August me decía Que lo que haces vos Que se llama Tarot evolutivo Claro Sí ¿Vos lo definís así? Sí Evolutivo Terapéutico Yo ahora lo empecé A definir más Como terapéutico Porque lo evolutivo Tarot terapéutico Claro Está muy asociado A una línea Que tiene que ver Con Jodorowsky Sobre todo Que a mí me encanta Me fascina Es un personaje Muy polémico Dentro de todo Más dentro del tarot También Más bueno Yo también me estoy formando Como terapeuta En otras áreas Y trabajo con otras cosas Entonces Lo mío es Lo terapéutico Y bueno Lo traje un poco A lo que es Mi chacrita Y lo hablo Desde lo que yo hago También Que tiene una perspectiva Más del autoconocimiento Si bien No deja fuera Lo espiritual Y trabajo mucho Con el inconsciente Y con lo no tangible Siempre es apuntando Al crecimiento personal Y tiene que ver Sobre todo Y esto me gusta Hacer énfasis Con el presente Con lo que hay En el presente Y como yo puedo intervenir Sobre mi presente Para transformar mi vida O para llevar mi vida Hacia donde yo quisiera Yo Si bien respeto No concuerdo mucho Con la parte Más adivinatoria Porque siento Personalmente Y esto es una postura Muy personal Que le quita el poder A las personas De decidir Sobre su propia vida De elegir Lo que quieren hoy En su vida Para desarrollarse Entonces yo vengo Con esa Hay que va a tirarse las cartas Y te dice Te va a venir Tal cosa Te va a pasar tal cosa O te va Tu novio va a volver Tu ex vuelve No la típica Tu ex volverá O no volverá Bueno En realidad Lo importante No es ver Si él vuelve O no vuelve Lo importante Es ver Qué haces vos Con este dolor Que estás sintiendo ahora Y cómo Evolucionás A partir de ahí Entonces en realidad Si yo te digo Tu destino Está trazado Está escrito en piedra Y es inamovible Vos te vas a sentar A esperarlo No vas a hacer nada Por tu vida Te estoy quitando poder En un punto Entonces bueno Lo interesante Es que la gente Tome su propio poder De responsabilizarse Y hacer su propia vida Si quiere volver Que vuelva Pero ahí uno ve Qué hace Cuando vuelva el ex Por ejemplo Uno puede Uno puede Por ejemplo No contestarle ¿Verdad? Claro Exacto Exacto Es decir Bueno Qué hago con esto Con esto Qué está pasando O sea ¿Por qué quiero Tanto que vuelva Esta persona Si esta persona Me dejó O me destrató O no me quiere ¿No? O sea Qué me está pasando A mí Básicamente A mí todavía Me queda la duda De cómo es Que trabajás vos O sea Por ejemplo Un situación hipotética O sea Vos No sé si llamarle Tiras las cartas Por ejemplo ahora Y qué onda O sea Qué devolución das Si no es una predicción Del futuro Por ejemplo Esa que decís Tipo No sé Va a volver tu ex Bueno Es muy parecido A una sesión Terapéutica En un punto ¿No? Más tiene cartas O sea Lo que nosotros hacemos Es Por ejemplo Vos me planteás Una situación Bueno mirá Me dejó mi novio Estoy hecha a pedazos Necesito saber Qué va a pasar O no sé Qué hacer con mi vida Y ahí buscamos Una forma Primero una forma De preguntar al tarot Qué podés hacer Vos con esto ¿No? Entonces Quizás la pregunta No sería Va a volver mi ex Sino sería Bueno ¿Cómo puedo Enfrontar yo Esta situación? Entonces de repente Sacamos ahí Bueno Una carta Para ver Con qué energía Venís hoy Qué energía disponible Hay para vos Hoy ¿No? O sea ¿Dónde estás? Y bueno Ahí te puede salir Una carta Yo qué sé Por tirar un ejemplo Algo muy probable Que te salga Yo qué sé El ermitaño Que es una carta Que habla mucho Del dolor De los duelos De los finales ¿No? De ciclos Es una carta Que se aproxima Al final Entonces nos habla De como A un nivel Arquetípico De aprender algo Del pasado Y poder Aceptarlo ¿No? Duelarlo Para trascender Ponete que te salga Esa carta ¿No? Que sería como Muy típica Claro Y bueno A partir de ahí Vemos que otras cartas salen Porque empezamos a dialogar Claro ¿No? No es que vos venís Me apuntás una situación Y te quedás callada Dialogamos Y en realidad Yo lo que voy viendo Las cartas Te digo Yo trabajo mucho Con la pregunta Yo no te afirmo Esto te está pasando Y vos sos así Y entonces a vos Te va a pasar esto Lo que yo trabajo Es con la pregunta La pregunta que abre Y que te hace cuestionarte A vos Reflexionar Sobre lo que a vos Te pasa ¿No? Entonces yo te digo A vos te resuena esto Que te salga este arquetipo Te resuena Que puede ser tal y tal cosa Y a partir de lo que aparece ahí Vamos sacando otras cartas O vamos abriendo caminos Todo para tu reflexión Con que vos te lleves una reflexión No es solucionarte la vida Es que te lleves una reflexión Que a vos te haga sentir mejor Y que te haga sentir Que tenés el poder Sobre tu propia vida Para accionar Ya está En realidad ¿No? Después harás vos Lo que puedas Con tu propia vida ¿No? No queda a mi cargo La idea es que sea Tu responsabilidad O sea Uno llega con una pregunta O un problema O algo que quiere resolver Del presente Claro Un tema por lo general Porque es difícil Que la gente llegue A una pregunta De tipo evolutivo ¿No? Por lo general Si viene con una pregunta Viene con una pregunta Adivinatoria Y ahí charlamos Reformulamos Igual yo mando Un encuadre ¿No? Antes a la gente Para que entienda Que lo que yo hago Quizás No es lo que está buscando Porque muchas veces La gente llega Sin tener ni idea Buscando algo Que es adivinación Resolveme la vida Porque en realidad La gente llega Media desesperada A veces también ¿No? Bueno Te puedo ayudar Quizás No de la forma Que vos Que vos Estás buscando ¿No? Entonces fíjate ahí Yo igual les planteo Fíjate ahí Si capaz Lo mejor para vos En vez de seguir sufriendo Por esto No es buscar una forma De vos Autosostenerte ¿No? Claro Y bueno Si lo que más se escucha Creo yo Hay gente que dice Ah me fui a tirar las cartas Y me dijo tal y tal cosa ¿Qué va a pasar? Como que Que es lo que más Se ve así Popularmente Medio como el horóscopo ¿No? Una cosa así Si como Si Si tradicionalmente es eso Porque en realidad El tarot Cuando surge así Como algo más popular Y más Este Yo que sé Como se dice Si más popular En realidad Cuando se populariza Surge así De forma adivinatoria Después Con el tiempo Mucho más adelante En el tiempo Empieza a tomar Como un carácter Más sagrado Más oculto Más que tiene que ver Con la ¿No? Le meten cava La astrología ¿No? Todas las corrientes esotéricas Y después Hacia Finales del siglo No Perdón Finales del siglo XIX Principios del XX Con Jodorowsky Con Paul Martó Primero Después con Jodorowsky Empieza esta corriente evolutiva Que lo que hace Es tomar un poco de todo Y con la psicología Que en ese momento Estaba como explotando Con Jung Y no sé qué Este Empieza a hacerlo Como tomarlo De forma más Para el autoconocimiento Hoy en día Se mezcla todo ¿No? Yo no hago adivinación Porque bueno No me parece responsable Pero en realidad Vos vas a El que hace adivinatorio No es que no lo Hay gente que está Que es muy tradicional Y muy así ¿No? Doña Marta Que te da las cartas En la esquina Yo qué sé Pero hay gente Que hace una mezcla Y que hace cosas Más interesantes También con eso Hay muchas formas Hoy en día Como en todas las áreas Todo está Claro ¿No? Como mezclado Y bueno Está bueno también Así Tengo una pregunta Súper básica Dale ¿Qué es el tarot? Yo le iba a preguntar Lo mismo ¿Sabía? O sea Como que me nació La duda Tipo Tipo ¿De dónde sale Como la No sé si llamarlo fuerza Pero como Porque ponele Si vos vas a hacerte Los registros Bueno Tiene como una base O sea ¿Cuál sería la base Del tarot? Bueno El tarot Es un sistema De 78 cartas Que tiene imágenes Es un sincretismo En realidad Porque Lo que se tiene Hay varias versiones De donde nace Realmente Es como medio misterioso Que eso también Le da este carácter De espiritualidad sagrada Mejor que sea así También ¿No? Como que genera esta cosa De que al final También Ni importa de dónde viene ¿No? Claro Lo puede descubrir No Lo hizo Juan Tarot No Ya pierde gracia No Claro Claro Después empiezan a surgir Maestros carteros Yo qué sé Gente como Mazos de autor Más el origen Origen No se sabe Hay dos versiones Hay una versión Que es el tarot Es egipcio Que no sé qué Que en realidad Lo que está documentado Es que esa versión surge Con las corrientes Esotéricas Tipo siglo XVIII Ponerle Sí XVIII En realidad Los primeros orígenes Del tarot Tipo históricos Están registrados En Italia En Milán En la Edad Media Y los registros Que hay Son de cartas Que surgen Como un juego De mesa Aristocrático De ahí Viaja a Francia A Marsella A Marsella Y en Marsella Se populariza Y empieza a ver También con el Desarrollo De la editorial Esto de poder imprimir Empieza a ver Diferentes masos De diferentes autores Y después de popularizarse Ahí Cuando empiezan a surgir A finales del siglo A finales del 1800 Principio del 1900 Creo que fue Sí, o del 1700 Por ahí Empiezan a surgir Las corrientes esotéricas Las órdenes secretas Empieza a haber Como un boom De las órdenes secretas Y surge la Golden Dawn Que es una Corriente Es una escuela Esotérica Inglesa Una orden Esotérica inglesa Y ahí Ellos traen al tarot Y le empiezan a dar Este carácter Sagrado Secreto Elitista No sé qué Que lo convierte Como en un Como en esta entidad De saber sagrado Y empiezan a usarlo Como que tiene Códigos secretos Y mensajes Y le empiezan a meter Astrología Cabalá Mitología De todos lugares De ahí surge Por ejemplo Uno de los vasos Más importantes Que al día de hoy Que es el El Ryder White Smith El otro más importante Que es el original Digamos Es el de Marsella Entonces bueno A partir de ahí Tiene este carácter De sagrado Y Y Y yo creo Que lo que lo hace Llegar hasta el día de hoy Yo creo Y muchos teóricos También Es que lo que Lo que trabaja Son arquetipos Vos mirá los 22 Arcanos mayores Y son arquetipos En realidad El niño La madre El padre El abuelo La muerte El cambio de ciclo Perdón que te corte Pero una duda Con eso que estás diciendo Dijiste que eran 78 cartas Son 78 cartas Pero son 22 arcanos 22 arcanos mayores Y 54 arcanos menores Dentro de los arcanos menores Tenés 16 figuras Que son Los arcanos menores Dentro de lo que es Marsella Son muy parecidos A la baraja española Tienen caballeros Reinas Reyes La baraja española No tiene reinas Pero Tienen esta cosa también Que aparece en el poker Por ejemplo Caballeros Reinas Reyes Pajes Caballeros Reinas Reyes Son cuatro Y después Los cuatro palos Arcanos menores Eso va a ser las 78 cartas Los 22 arcanos mayores Son arquetipos Son los más conocidos Cuando se habla del tarot El ermitaño Exacto Es la columna arterial Y lo más conocido Hay gente que lee solo Por ejemplo Con los 22 arcanos mayores ¿Qué es posible? Obviamente Los arcanos menores Son 78 cartas Si dejás 54 afuera 56 afuera Perdón Te va a quedar Un montón de información Afuera ¿No? Más Tienen un montón de información Los arcanos mayores Y son arquetípicos En esto de que Todos conocemos Estas figuras O sea El arquetipo Es un modelo universal Que está en el inconsciente Colectivo De toda la humanidad Madre por ejemplo No hay lugar en el mundo Que vos vayas Y no sepa Alguien Lo que es una madre Todos tenemos madre Obviamente Que depende de donde vos estés En el mundo Va a haber Va a ser El tipo de madre Depende del momento histórico Va a ser el tipo de madre Depende de tu experiencia Íntima y personal Va a ser lo que Tu concepto personal de madre Más arquetipo de madre Todo ¡Ah! ¿Qué tipo de madre? Todos Mientras nos emojen Las cartas No pasa nada Sí Perdón No pasa nada Ella gesticula un montón Perdón Este Entonces bueno Eso El arquetipo de madre Este Es universal ¿No? Y Y bueno Y así pasa con todos Entonces yo creo Que eso es lo que hace Como que la imagen Trascienda ¿No? Y lleve esto Como de que todos Podemos identificarnos Con eso Todos podemos encontrarle Un sentido Todos podemos Ver esa imagen Y sentirnos atraídos Hacia ella ¿No? Tiene un sentido De ser Algo que nos Convoca A todos Identificarnos Te voy a proponer Jimena Hacer una pausa Hacer la pausa ahora Así secamos Por las dudas Que no se van a mojar Algún cable Y no Tranqui Yo tiré uno Relativamente poco Es totalmente normal No te preocupes Pero a la vuelta Seguimos profundizando Entonces en esto Del tarot en sí Y capaz hasta te pedimos Si nos Si obvio Para luego traje el mazo De una Obvio Ay perdón Que desastre Bueno volvemos Estamos ahora sí Solucionado todo Se desplegó acá Una cuestión muy interesante Luego la inundación Llegaron las cartas Era para eso Era para eso Era para la entrada Estaba todo preparado Te acordamos justo Que estabas hablando De los arcanos mayores ¿No? De que son como arquetipos Estabas hablando de la madre Son arquetipos Bueno eso De que Entonces claro Los arcanos mayores Nos hablan un poco De arquetipos Y a nivel inconsciente Todos los llevamos Pero más allá de eso También Cuando contactamos Con la carta En algún sentido Podemos Contactar con el símbolo También O sea sentir Que hay algo Del símbolo Que nos habla Y eso para mí Es lo que Lo ha traído Hasta el día de hoy Que nosotros podemos Es como este contacto Que tiene el ser humano Con la imagen También O sea no es solamente Con el tarot O sea es con Con imágenes A través de la historia Con el arte ¿No? Es como bueno Hay algo que Que nos atrae Que nos genera algo Que nos mueve algo Internamente Y eso es lo que Lo que le daba sentido También más allá de la teoría Porque también hay que decir esto ¿No? La teoría del tarot El tarot es posterior Es medio de un invento ¿En qué sentido? Bueno Por ejemplo Tipo dicen Tu carta es tal Hay una cosa Que se le llama Arcano de vida Que es como Es la sumatoria De los números De tu fecha de nacimiento Unidad por unidad Tipo Yo soy 17 de febrero De 1981 Es 1 más 7 Más 0 Obviamente el 0 no se suma Más 2 Más 1 Más 9 Más 8 Más 1 Esa sumatoria Si te da 22 O menos No lo reducís más Ya tenés un número Que es Porque también tienen números Los arcanos mayores Que es tu número El número que te va a decir Qué arcano mayor Es tu arcano de vida Si te da más de 22 Lo reducís Y ahí tenés Un número Que será tu arcano de vida Esa forma no la conocía Creo que conocía algo más Asociado al Horóscopo Puede ser No lo sé Como que Si sos acuario Así como tenés tu signo de sol Digamos Claro Como que algo así Pero capaz que es como una especie Pero con las fechas O como no Ah Bueno En el tarot Esto que les decía Hay algunas líneas Que les ponen Regencias astrológicas O sea que Por ejemplo Yo qué sé Para Por ejemplo Para esta Que es la muerte No sé si la ven ¿No? Que en este tarot Que es el tarot de Marsella Es el arcano sin nombre Porque no tiene el nombre escrito No sé si ven ahí No tiene nombre ¿Las figuras Como el arte cambia O siempre el dibujo es parecido? El dibujo es parecido En el de Marsella Siempre es parecido Si vas al Rider White O a otras líneas Dentro de los tradicionales Son diferentes O sea El arquetipo es el mismo La esencia es la misma Pero tiene otra simbología El dibujo es diferente Y después obviamente Que podés encontrar tarots De gatitos De perritos De almohaditas De pajaritos O sea Claro Pero bueno Para esta por ejemplo El arquetipo es Scorpio Por el arquetipo La regencia astrológica Es Scorpio Porque es la muerte Yo qué sé Si agarrás otras Sería otra A ver Hay discusión sobre eso Hay bastantes teorías Porque como es una teoría Que se trajo posteriormente Al tarot Hay gente que dice una cosa Hay gente que dice otra Hay gente que lo trabaja De una manera Hay gente que lo trabaja De otra Yo qué sé Por ejemplo Para esta Que es la justicia La regencia sería Libra Por ejemplo Y bueno Y ahí O para esta Que es la fuerza Sería Leo Ahora me estoy acordando ¿Sabés de dónde saqué eso? Que una vez fui a Tipo ¿Viste la feria del parque Rodó? Sí Había un muchacho Que vendía Mazos No Vendía Remeras y tote bags Con cartas Ah sí Ya sé quién es Yo tengo cosas Ahí va Y no me acuerdo ahora el nombre Pero está buenísima Entonces tipo Nos dijo ¿Vos de qué signo sos? Tal Y él como que te decía Esta es la carta de Y la mía no me acuerdo Era tipo ¿Puede ser que sea la estrella De acuario? Sí Sí Bueno esa era la mía Pero justo no la tenía Acá está la estrella Mirá te la voy a mostrar Acá está Ahí va Claro Sí Pues están los nombres Están en francés Porque este es el de Marsella ¿No? Este que yo uso Es el de Marsella Ahí va Bueno Vamos con la ¿Quieren sacar una carta O quieren que saquen Que calculemos Su arcano del año Por ejemplo Del año Bueno de vida ¿Y eso qué significa? O sea ¿Cuál sería la diferencia? El arcano del año Es como un arcano Que rige tu energía Para el año Digamos Que puede aparecer De muchas maneras ¿No? Eso ya habría que empezar A indagar en la vida Cada uno Cómo está apareciendo Esa energía Y el arcano de vida Es como si fuera Tu signo solar Yo creo que dependiendo De cómo estés Encarando esa energía En tu vida Puede llegar a ser Como si fuera Tu ascendente Como si fuera Tu luna Como si fuera Tú solo Pero tiene esta cuestión De ser una energía Que en tu vida Vas a transitar Y que va a aparecer Y que vas a Vas a que en algún sentido Tener que integrar O reconocer ¿No? Eso Si no sacamos una Para ahora Medio descontextualizado Porque obviamente No tengo información De ustedes Ni nada Pero podemos hablar Como de Lo que esa carta Puede implicar A nivel energético Bueno, dale ¿Les parece? Dale, dale Vamos con los arcanos mayores Que es como La columna vertebral Estoy nerviosa Igual tranquila No te voy a decir Fecha de muerte Ni si va a volver tu ex Ni nada por el estilo No te preocupes Tampoco Bueno, a ver A ver Tocala Podés mover Esta La miró Sí, mirá Es tipo magos Ay, me salió el diablo El diablo Bueno, el diablo Nos habla un poquito Mostrala Ahí la está mostrando A ver Ay, el diablo Aquella El diablo es una carta Que puede dar un poco de miedo Cuando la vemos Porque tiene como Mucha carga cultural ¿No? Más en realidad Lo que nos habla un poco Es de integrar las sombras De que hay cuestiones nuestras No reconocidas Quizás reprimidas Rechazadas Que las proyectamos en otros Y que son las cosas Que no nos gustan de los otros Que criticamos de los otros Que nos parecen horribles Que juzgamos a los otros Pero que están en nosotros también O que nos ponen en nuestro juez También O nos ponen en nuestra sombra Y entonces Es esto de poder tomar nuestra sombra Reconocerla Y como de liberar Lo que tenemos reprimido En cualquier plano ¿No? Porque eso es parte nuestra Entonces si nosotros Lo podemos integrar Podemos liberar también Liberarnos Ser más libres ¿No? Ser más auténticos también Entonces habla un poco De eso en realidad De liberar lo reprimido ¿No? Es un arcano Que no tiene No reconoce el bien y el mal No reconoce el juicio El bueno Malo Blanco Negro Hombre Mujer Como que no está en la dualidad Esa del hombre De que me polarizo Sino como que Transita mucho más libremente Libre de represiones ¿No? Y se deja hacer Y como que toma lo suyo Lo que pasa con el diablo Es que también nos habla Y esta es la parte Como cultural rechazada Que si nosotros reprimimos Al diablo Que es históricamente A lo que se nos ha ¿No? Obligado a hacer Esa sombra se retuerce Se retuerce Y después puede salir En formas demasiado perversas O demasiado ¿No? Como retorcida Se distorsiona demasiado Todo eso que reprimimos Y es parte nuestra Porque Es eso ¿No? Hay una parte Hay partes que quizás No nos van a gustar Pero no podemos negar Es parte Es parte de la humanidad Entonces como es Poder dialogar Con esas partes nuestras Y dejarlas ser En la medida Que vayamos pudiendo ¿No? Interesante A mí me tocó La emperatriz Supongo La emperatriz O sea Como está en francés Y no sé francés Sí La emperatriz Ellos adivinaban Sí, sí La emperatriz Bueno La emperatriz Es un arcano Que es un arcano Como de fuego Mucha energía Bueno El diablo también Es un arcano de fuego ¿No? Como González Mucho fuego Ahí se nos vieron Las manos en la cámara Ahí Ahí Este Y es una Pero es un arcano Que nos habla más De una energía Más de la espontaneidad De la nutrición Del dejar ser De la fluidez Como de De dar pasos Espontáneos Hacia crear cosas Hacia A dejarnos ser Un poco También Como esta cosa De animarnos A dar un paso inicial Hacia lo que Hacia lo que Queramos Deseamos ¿No? Sobre todo La pulsión El deseo La pasión ¿No? Lo que nos impulsa Como a Movernos Eso que nos saca Nos levanta de la silla Como que Nos entreguemos un poco Más a esa espontaneidad A ser más libres ¿No? Como O sea Eso te iba a preguntar Que me salga esta carta Es como una recomendación Y habría que hablar Un poco más contigo ¿No? Para saber si es una recomendación Si es un Puede ser Por el contrario Sé menos espontáneo ¿No? Claro Puede ser Desde una recomendación A una Puede estar diciendo Que estás en un lugar De emperatriz contraído Con la energía contraída O sea Eso podría ser Que estás como En un lugar más De Porque la emperatriz Todos los arcanos Y esto va A una pequeña explicación Tienen su lado Expandido Y contraído Como el universo Se expande Y se contrae la energía Las olas del mar El corazón Cuando late Los arcanos Es lo mismo Entonces Es una energía Que cuando está expandida ¿No? Como que bueno Es esto Crecer Ser nutricio Ser espontáneo ¿No? Cuando está contraída Por ejemplo Una emperatriz Puede ser como El capricho De la pulsión Hago lo que quiero Cuando quiero Y como quiero Sin pensar en los demás Sin pensar en Las consecuencias Desde un lugar Como inmaduro ¿No? Como esto De ir por ir Y no evaluar No ponerle razón ¿No? Como entregarme el deseo Y sin importar más nada Hay que ver Donde está uno en la vida Si está más acá Más allá Si está en el medio Si esto puede ser un consejo Para un tipo de personalidad Que necesita más Esta energía O si puede ser Una advertencia Para alguien Que está demasiado ahí O sea Eso ya entra En la sesión Y el diálogo Que vos tengas Con la persona Por eso decía Medio descontextualizado ¿No? Porque también Esa podría ser Che No te entregues Tanto a los vicios Yo que sé ¿No? Pero uno al no saber Tampoco puede hablar exactamente O encaminarla exactamente Además de que una lectura Lleva más cartas ¿No? Habrá que reflexionar Hay más información Hay que ir construyendo ¿No? El símbolo ¿No? También Yo por ejemplo A veces trabajo Últimamente estoy trabajando Bastante con las cartas A la vista Y que la persona elija La carta que la representa Eso está interesante Porque con lo que vos resonás Es la energía que vos traes ¿No? Y a partir de ahí Podemos trabajar Con qué te llevó A elegir esa carta Y qué energía Estás sintiendo vos O qué es lo que vos sentís Que te atarás De esa carta ¿No? Como Qué es lo que te llamó La atención ¿No? Y poder Ahí es el portal También al inconsciente No solamente lo que sale Aleatoriamente Que también Más cuando vos elegís Hay una lección consciente De algo que viene Del inconsciente ¿No? Es como el inconsciente Hablando a través del consciente Entonces ahí Empezar a investigar En eso Trae una información Que está buenísima Vamos a hacer algo A hacer una prueba Ya que estamos en vivo Dale Abby Prendeme el micro Dos ¿Te animás? Y vení Sí Sarita después Primero vos Sarita no sé Si se anima Vos traeme la info ¿Qué dice Sarita? ¿Se anima? Se anima bien Perfecto Que no Dice allá del otro lado No vamos a hacer nada Que ustedes no quieran Bueno Recibimos a Abby Que siempre hablamos de ella Ahora le pueden poner cara Abril Andrés La querida Abby Lo subí bien Sí Te escuchás bien Bienvenida a consultorio Estás un poco colorada En este momento En esa tele te veo más rojo De la realidad Pero Hola Buen día No te voy a hacer correr El pelo para el costado Pero Te juro que te queda Te juro que le queda re bien Entonces ahora Capas que puedes sacar Una carta a la vista O sin ver No Como vos prefieres Yo sacaría sin ver Porque si sacamos a la vista Vamos a tener que entrar A hablar Capas más de la vida privada De la persona Y entonces En realidad está bueno Como tener ese cuidado Porque no estamos En un consultorio Empezaban a Sacar los trapitos Claro A mí no me cuesta nada Nada más Entonces bueno Agarrá las vos Chan, chan, chan Tocalas ahí O sea Está bueno que Que uno pueda sentir Las cartas ahí Son re lindas Son re lindas Las cartas Ok Acá Mirá la voz Ah bueno Bueno La rueda de la fortuna La rueda de la fortuna Ay Ay Que mareo Que mareo Dios La rueda de la fortuna Bueno Esta carta Habla un poquito De los finales de ciclo ¿No? Es un cierre de ciclo Estoy llegando al final de algo Y esto es un momento Donde voy a hablar Del lado expandido Y contraído ¿No? Donde si yo lo tomo Y lo acepto Voy a fluir Con la energía Que es la energía Del universo mismo ¿No? O sea Los ciclos Que es una carta Que nos habla De los ciclos Un día estoy acá Todo el día estoy acá Todo el día estoy acá Y es aceptar Que las cosas ciclan Y poder entregarme a eso Sin resistirme ¿No? O sea La incertidumbre total De las cosas ¿No? La inestabilidad total Del universo Y que está en constante cambio La parte como Esto puede traer Obviamente Como Ciertas emociones De inestabilidad ¿No? De ansiedad también ¿No? Claro Puede traer ciertas emociones Ante esto La incertidumbre Saber que algo Sentir que algo Se está cerrando Y que no sé todavía Qué es lo que se abre Puede traer cierta Inestabilidad emocional Más poder Habitar eso Y fluir con eso Y recibir lo que está viniendo Sin tratar de estar interviniendo O cambiando la realidad O resistiéndome Es lo que Habilitar a la rueda A fluir Y no estar ¿No? Como a los tropezones ¿No? Y eso Y no sentir el vértigo Si estuviera contraída Sería justamente esto ¿No? Resistirme Sentir el vértigo No aceptar el final No como tener mucho miedo A la incertidumbre A lo que va a pasar Querer quedarme En cosas En cuestiones Que Bueno Que están finalizando Y que no dependen de mí Que la ola me pase por arriba Que la rueda me revuelque Un poco Básicamente O bueno Caer como en las emociones Más desagradables Del miedo Seguridad y no poder salir de ahí ¿No? Como esto de poder aceptar Que lo que es Es y poder Y la rueda tiene esto De que elijo ver Elijo quedarme Con lo que cierra Y resistirme ahí O elijo abrirme a lo que viene Y recibir Y bueno Y estar disponible para eso ¿No? Y esa es como la gran pregunta Que es la La de la vida misma ¿No? Los ciclos que están En constante Movimiento Para determinar Si está contraído o no Es como Hace falta Tipo Hablar más Esplayarnos más ¿No? Hace falta Hablar más Esplayarnos más Eso sale muy rápidamente En la consulta Más también Por ejemplo La numerología Ayuda mucho En eso Muchas veces Vos cuando haces una lectura Las cartas Tienen números Y cuando los números No están progresivos Por ejemplo Uno, dos, tres Y están Tres, cinco, cuatro Ponele Ahí Junto con el diálogo Y la energía de la persona Y eso Se puede intuir Que esa energía Quizás que está en el medio Ahí Que no está progresiva Está trancando Y no está Dejando evolucionar Ese pasaje ¿No? Como que Ese sería el desafío Quizás Eso es lo que hay que trascender O que O que mover Esa energía Es la que hay que En la que hay que Concentrarse Quizás Claro ¿Alguna pregunta hoy? No, no Es increíble Porque Yo vengo de una sesión De terapia De hace Treinta minutos Y Y me ayudó No sé cómo explicarlo Pero esto Que me haya dicho esto Es como Reforzar cosas Sí, sí A mí Creo reventar Yo hoy creo Voy a dejar a Sarita Voy a A ver si la convencés De que venga Sí No estás obligada Sari si querés Nunca estuvo en cámara Sara tampoco Es otro misterio Del otro lado Había que dejar La cámara general No Sí, sí Hoy Se empieza a mover sola De repente ¿Quién será Sara? Jimena ¿Qué te iba a decir? Y entonces El tarot evolutivo Sería como Por ejemplo Hacer varias sesiones contigo Y ir trabajando En estos aspectos Sí, perdón que te corte No necesariamente O sea En general Vienen por una consulta Es difícil que las personas Lleguen al tarot Buscando hacer un proceso terapéutico Sería lo ideal Porque en realidad Lo ideal es que puedas llegar Por lo menos con un Si no vas a hacer un proceso Continuado en el tiempo Por lo menos llegar Con un tema a trabajar Y que puedas ir trabajándolo A lo largo del tiempo He tenido personas Que lo han hecho ¿Y en cada sesión Le sacan una carta nueva? ¿Cómo viene a ser? Se trabaja con las cartas A ver Lo que pasa es que Yo también hago otras cosas Entonces en realidad A veces cuando una persona Está con acompañamiento terapéutico No hacemos solo tarot Porque también trabajo Con florales de bach También trabajo Con terapia gestáltica También trabajo con O sea Con otras cosas Con un poco de astrología O sea Como todo el baje De cosas que yo he Estudiado Terapia psicocorporal Es masaje He hecho de todo en la vida Porque me encanta Aprender cosas Entonces Este Nada Es como una cosa Un mix Entonces A veces Vienen solo por tarot Más No se si hacemos Solo tarot Pero Para quien quiera También está disponible En realidad Hacerlo a través del tarot También es una forma En general La popular Es venir por la tirada De tarot A ver Porque estoy en un momento De crisis Y después no seguir ¿No? Como un Es que creo que no está Ni en el imaginario popular En realidad La posibilidad No, claro Pero vos En tu Instagram Si aparece eso ¿No? El que te busca Dice Ah, mira Y si vos decís Que antes Le mandas un marco Como que quizás Ahí Sí No, tengo Consultantes Que es más De acompañamiento Terapéutico Que es más Todo Un poco esto Un poco aquello ¿No? Como El cóctel Digamos Pero no tengo A nadie Que llegue Y que haga Tuve alguna persona Más Tres, cuatro sesiones Y después Este Ese tema Tipo Me estoy separando ¿No? O la clásica Me estoy separando Pero bueno ¿Y vos sueles recomendar El tipo de terapia O Vienen y te dicen Ah, quiero hacer Esta terapia Yo recomiendo Siempre recomiendo El tipo de terapia Más Obviamente Que siempre queda En manos De quien De quien consulta A veces es difícil Que la gente Y esto en general En la vida Es difícil Que la gente Se comprometa En un proceso Terapéutico No un acompañamiento A lo largo del tiempo Hay que tener Mucha voluntad Y muchas ganas reales De atravesar Lo que no está bueno ¿No? Claro Y a veces Cuando las papas Más queman La gente suelta ¿No? Entonces ahí Bueno Depende de cada uno Y la voluntad Que cada uno tenga ¿No? De conocerse De atravesar Bueno Está con nosotros Sarita Bacchino Que finalmente Finalmente le pone cara A la audiencia De Cosas Dulces A Sarita Todo bien ¿Cómo Sarita elegí vos? Permiso Otra Otra Rulo Importante Del equipo Es verdad Tienes todo Rulo Estoy gileando Cualquiera ¿No? Sí, sí Tocás ahí Elegís A ver Mostrala El mundo El mundo Esa es la última Carta de los cercanos mayores Es el cierre De los cercanos mayores Puede estar hablando De muchas cosas En su lado expandido Puede estar hablando De bueno De un momento De plenitud De equilibrio Donde me siento Que estoy En un momento Donde logré Ciertas cosas En mi vida Y me siento estable Como Sería como Una burbuja De estabilidad En un punto ¿No? Es un momento Cúlmine Que tiene que ver Como con un sentimiento De realización externa No tiene que ver Con Ah, logré Gané tanto dinero Tengo tal trabajo Sino como Bueno, como yo me siento A nivel interno Me siento bien Me siento equilibrada Habla mucho Como de los Cuatro elementos De las energías Activa, receptiva Como de Sentirme en un punto De equilibrio ¿No? Plena ¿No? Como que la palabra Es un poco Plenitud Realización Es un su lado expandido ¿No? También es un cierre De ciclos Un fin de ciclo Pero es un fin de ciclo Como esto Desde la realización Como cerré realmente Un camino Que venía atrasando Llegué a un punto Donde siento que esto Estoy bien en esto ¿No? En el punto Más contraído Puede ser un lugar De estancamiento Un lugar Una zona de confort Un punto Donde Llegué Más Estoy estable Y no me modo de ahí Y termina sintiéndose Un poco asfixiante Porque La burbuja Termina siendo Como Cada vez más sólida Digamos ¿No? Y me termina Encerrando En una cierta Ilusión De comodidad O de realización O de plenitud Que termina siendo Que no me termina Dejando evolucionar Digamos ¿No? De la que me tengo Que eventualmente Animar a salir Eso es para el mundo Puede ser muchas cosas más Tendríamos que sacar Más cartas Bueno Muchas gracias ¿Te identificaste? Me identifiqué Bueno bien Pero Pero está Bien Ya te podés irte No estoy acostumbrada A estar acá Delante de cámara Y menos que hablen De mi vida Y menos Primera vez que aparezco Y me tiran las cartas De una Sí A mirarte el alma Pero ya La presión Que con buenas manos Sí Ahí opera todo Ahí opera todo Tal cual Bueno ¿Qué te iba a decir? Mencionaba recién Andra tranquila Si querés Si querés quedarte También podés Decías De otras cosas Con las que trabajás ¿No? Terapia gestáltica Dijiste Flores de Bach Y eso Flores de Bach Más o menos entiendo Porque en una época Mi vieja hacía Pero La terapia gestáltica ¿Qué sería? Bueno La terapia gestáltica Es una corriente Dentro de la psicología En realidad Se supone que mi terapeuta Es gestáltica A veces me preguntaba Yo en realidad Me estoy terminando De formar Como terapeuta gestáltica Me queda Son tres años Y me queda Como la mitad Del último año Ahí va Y bueno Es un tipo De terapia Que Es una terapia Transpersonal Por ejemplo Es una terapia Para que vea Que ve al individuo Como un ser Que espiritual Actual también Y trabaja con esos planos No quiere decir Que trabaja espiritualmente En realidad Trabaja desde lo psicoespiritual O sea Trabaja A nivel psíquico Lo emocional Más tiene como Un abordaje Que sobre el presente No trabaja tanto Tipo como el psicoanálisis Sobre el pasado Lo que te pasó Cuando eras niño No sé qué Sino como sobre el presente Y a partir del presente Lo que emerge Que pueden emerger Y siempre emergen Cosas del pasado Pero trabaja sobre el presente La línea que yo estudio Es la de La de Claudio Naranjo Entonces en realidad También trabaja Sobre mucho Sobre el cuerpo Sobre el movimiento Sobre lo vivencial Tiene como Toda una Una línea De pensamiento Que es Este Que tiene que ver Con la responsabilidad Y la apertura De conciencia Viste Es como Es para Es el El darte cuenta La conciencia El darte cuenta Te abre la conciencia Y a partir de ahí Vos podés ser más responsable De vos mismo De tu vida De tu ser Y Y Y eso es lo que te lleva Un poco a la maduración A la sanación Y al Y al camino De De crecimiento Digamos De De ser más autónomo De realmente Poder hacerte cargo De vos mismo Esa es la terapia Que Te mandan Como Deberes Entre comillas Tipo Cosas para hacer Como para vos cambiar O me estoy confundiendo Creo que estás hablando De PNL Ahí Que eso Creo yo Que estás hablando No sé En realidad Porque tapo Pero me da la idea De que es PNL Que es esto De como Programación Neurolingüística Programación Programación Neurolingüística Que es Esto más De cambiar Conductas En tu cotidianidad De ir de a poquito Trazándote Pequeñas Pequeñas Metas Para ir cambiando Conductas Y hábitos A largo plazo Pero eso es más El PNL Esto trabaja más Sobre lo emocional Y sobre lo corporal Y sobre Es como el registro Emocional En todos los planos Y como Sanar esas heridas A través Del presente Para tomar Hacerte cargo Trabajas mucho Sobre el carácter Bueno Hay como muchas puntas Ahí porque es muy profundo También Mucha teoría ¿Cómo sería una Sesión típica Por así decirlo De Gestalt O sea ¿Hablas? Tipo como paciente Voy y me siento a hablar Claro Se habla Más se trabaja mucho Sobre el cuerpo Se pueden hacer visualizaciones Se pueden ir a veces A como escenas fundantes Del pasado De la infancia A través de lo que pasa En el cuerpo Más lo fundamental Es el presente Es traer el presente Vos no llegás y decís Bueno Ayer no sabés lo que me pasó No sé qué 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 La idea es No explicar tanto No hablar tanto Sino es ir Trabajando con lo que va Emergiendo en el presente Entonces vos Estás ahí Y decís Bueno Tengo calor Tengo calor Y estoy un poco tensa Me duele el brazo derecho Y como empezar Empezás a narrar un poco Lo que te está pasando En el presente Esto siento que me pasa Porque estoy un poco Nerviosa Bueno Y entrar en lo que te va pasando Y a partir de ahí Vas profundizando Obviamente el terapeuta guía Y hace preguntas Y va tratando de orientar Un poco Hacia lo que Hacia profundizar Y va emergiendo Lo que está siendo figura En el momento En tu presente Lo que en el momento Está más persistiendo ahí Como que quiere emerger Y bueno Y se toma lo que Eso A veces la persona Llega a trabajar Yo que sé Ah me peleé con mi novio Y no es lo que sale En la consulta Lo que sale en la consulta Es otra cosa Que puede tener que ver Con tu autoestima O con tu Lo que te está pasando Viste A nivel merecimiento O con tu vínculo Con tu papá Yo que sé O sea Es lo que está Lo que aparece Esa es la diferencia Sustancial De la gestalt Trabaja sobre lo que hay En el momento Creo No es tan diferente En cuanto a consulta Si vos haces terapia gestaltica Vas te sentás En un consultorio Pero a veces haces cosas Como también Con representantes O la silla vacía Por ejemplo Pones a otra Visualizás a otra persona En la silla Y le hablás Ese es un feedback Un diálogo Que es reparador También Traes una información Trabaja mucho Con el inconsciente También Claro Me quedé Dando vueltas A una cosa Con la idea Como que vos decías De traer Una pregunta Un tema A las A las Sesiones La pregunta Que te suelen hacer El tipo de preguntas Que te suelen hacer O sea Salgo de De la terapia gestaltica Y vuelvo Al tarot Que cuando viene Yo vengo con una pregunta Por ejemplo Por salir De lo romántico Que era De lo que estábamos Hablando No sé Me encantaría Sacar un libro ¿No? Y entonces te digo ¿Qué pregunta sería Onda Voy a lograr Sacar un libro Tipo adivinación O ¿Por qué me está costando Conseguir ¿No? ¿Se entiende Algo así Te podría traer De pregunta Si vos podés plantear El tema Y yo te diría Bueno Vos me decís Quiero sacar un libro Y está medio trancado Bueno dale Sacamos cartas Para ver Tu energía Ahora La energía El bloqueo Y el objetivo Que es Sacar el libro ¿No? Entonces vemos Que energía Puede estar bloqueando Eso Y a partir de ahí Empezamos a trabajar Sobre eso ¿No? ¿Qué es lo que está bloqueando? Todo siempre habla de vos No es una energía externa No es que cayó un rayo Y no sé qué ¿No? No es que Siempre está hablando de vos ¿Qué es lo que está bloqueando? ¿Qué es lo que vos Podés estar haciendo Y cómo podés intervenir Sobre eso Para desbloquear? ¿Cómo podés mover esa energía En vos Para que eso se desbloquee? O ¿Para qué está apareciendo? La pregunta Del para qué Es sustancial ¿Para qué aparece esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender De esto? ¿No? ¿O qué es lo que Qué caminos necesito Trascender primero Para poder llegar a esta meta? ¿No? ¿Por qué No estoy llegando a mi meta? Bueno De repente Porque primero Tengo que pasar por otras cosas ¿Qué son esas otras cosas Que tengo que atravesar Para poder destrancar esto? ¿No? Como bueno Eso Ver ahí También hay que eso Ver un poquito más Sobre la situación real Y ahí se hacen preguntas ¿No? Pero preguntas ¿Para qué? ¿O qué puedo hacer? ¿O cómo puedo hacer? ¿Desde dónde puedo intervenir? ¿Qué puedo hacer en mi día a día? También depende Porque según la parte Del tarot que uses Puedes preguntar Hacer preguntas un poquito Más concretas Como por ejemplo Con los arcanos menores numerados Puedes preguntar cosas más Del día a día De lo cotidiano De tus propios centros energéticos De cómo trabajas sobre eso Eso te iba a preguntar también Que o sea Estábamos con los arcanos mayores Pero tal ¿Qué rol jugaban los menores también? ¿Qué rol jugaban en este proceso? Bueno, los cuatro palos de los arcanos menores Representan cuatro centros energéticos Entonces tenemos los oros que representan En el centro material Todo lo que es materia Recursos, hábitos, tiempo, espacio, dinero Mi cuerpo Todo lo que tiene que ver con mi cuerpo Mi materia Todo eso Necesidades Todo eso es los oros Después tenés los bastos Que es el centro energético sexual creativo Que es todo lo que tiene que ver Sería el fuego ¿No? Los oros la tierra Los bastos serían el fuego Centro sexual creativo Que es todo lo que tiene que ver con esto Las pulsiones Las pasiones Los deseos La energía de acción Todo lo que es hacer Está en los bastos Todo lo que es sexualidad Todo lo que es creatividad Todo lo que es crear Está en los bastos Después tenés las espadas Que sería la energía del aire Que es la energía El centro intelectual Que a mí centro intelectual No me copa tanto Porque es mucho más que lo intelectual Es la conciencia Es lo que está en el tercer ojo Es la escucha Es el habla La comunicación Es el pensamiento Todos nuestros sistemas de creencias Todo lo que pensamos Proyectamos Todo está ahí Las ideologías La canalización O sea, muchas cosas Están ahí En ese centro energético Y después tenés Las copas Que es el agua Que es el centro emocional Que ahí está Todo lo que es El amor Los afectos Las emociones Y todo lo que se vincula Con esa área ¿No? También ahí Se toma como que en las copas Está lo espiritual Porque a través de lo emocional Sería como la vía más directa Hacia el espiritual Sin embargo Si me decís a mí Para mí Lo espiritual está en todo Porque si nosotros No tenemos materia sólida No existe la espiritualidad ¿No? Más Bueno Se entiende como que La vía más directa Hacia la espiritualidad Es lo emocional ¿No? Y bueno Por ahí serían Esos cuatro centros energéticos Entonces a partir de ahí Por ejemplo Vos Con las figuras Que son los reyes Como dijimos hoy Todo eso Trabajás como aspectos Más de la personalidad Como del carácter ¿No? Tipo Tus cualidades personales Si soy más seguro Más inseguro En determinadas áreas Es como mucho más Hablando del carácter Y la personalidad Son como cartas Que se pueden utilizar Para personificar Como a otros O a mí ¿No? O a partes de mí Entonces por ejemplo Si yo hago una tirada vincular Por ejemplo Voy a sacar cartas Para dos personas Tipo Madre, hijo Pareja Lo que sea Puedo sacar una figura Que la represente a cada uno Porque me va a decir En qué Cómo se vincula Cómo se vincula ¿No? Cómo se expresa Dentro de ese vínculo Esas dos personas ¿No? Entonces una se puede estar Expresando desde un paje Que es un nivel evolutivo Un poco más cercano A la infancia O a lo infantil En determinada área Por ejemplo En las espadas ¿No? Esto hablaría De un pensamiento Un poco más Cercano a lo que es Lo infantil O sea como En este vínculo Yo estoy Parado más Desde mi niño En lo cognitivo ¿No? Como O desde un lugar Más inmaduro O más inestable O más inseguro ¿No? Desde lo cognitivo ¿No? Desde el razonamiento ¿No? Desde la comunicación Por ejemplo Desde la escucha Lo que sería lo vincular Si te sale Por ejemplo Un rey de copas Capaz que está hablando De una persona Con una cierta madurez Ya emocional ¿No? Que ya puede vincularse Desde un lugar Como con un poco Más de gestión emocional Ya puede Abrirse hacia la afuera Porque ya tiene un poco Más de camino Recorrido Más de sabiduría En cuanto a lo emocional Entonces ahí Te da como estas características Y después Con los arcanos menores Numerados Que son del 1 al 10 De los 4 palos Te puede estar hablando Por ejemplo Si a mí me sale Un 4 de bastos Me puede estar hablando Como de una cierta estabilidad Porque es el número 4 Es la numerología Que también es toda Una parte del tarot Hay teoría Bastante teoría Mucha complejidad Hay complejidad Sí Hay como cierta complejidad Más una vez que tenés Estos conocimientos Entrás a como Enrabarlos Y generás Y a partir de ahí Se genera la magia Digamos Entonces bueno Por ejemplo Te toca un 4 de bastos Y te está hablando Del 4 Que es el 4 en la materia Es la materia Representa la materia Son las 4 patas de la mesa Las 4 estaciones La estabilidad El orden La estructura En el área del fuego En el área de lo sexual creativo Entonces te puede estar hablando De llegar a una cierta estabilidad En tu creación Sería por ejemplo Si vos sos artista Por ejemplo Llegar a un 4 de bastos Sería bueno Ya tengo un método Para crear Ya tengo un cierto orden De creación Ya tengo una estructura Que sostiene esto Que estoy haciendo Y no simplemente Un acto Que no sé ni cómo se creó Y habla como Un cierto grado de madurez Y ahí vas viendo Y según lo que sale Te da una información Un poquito más Te va dando Yo lo veo como un embudo Como los arcanos mayores Más lo espiritual Trascendental Energético Después Las figuras Lo que tiene que ver Con la personalidad Las cualidades Etcétera Y los arcanos menores Como los centros energéticos Dentro de la persona Como esto Como lo cotidiano Lo concreto Lo puntual Bueno Si tengo que moverme Hacia un 3 de copas Bueno Tengo que expresar una emoción Hay una emoción Que quiere ser expresada En mi día a día En mi cotidiano O sea Tengo que Quizás Estaría bueno Que yo fuera más Fuera más expresivo Con mis emociones No las dejara salir Un poco más Ponele O sea Que si yo fuera Con una pregunta así Termina siendo mucho más largo Entiendo La tirada Claro Si vos vas a una consulta Estás una hora en consulta Vamos sacando cartas A veces Terminamos una cosa Y cerramos Y preguntamos otras Como Bueno Se va desenvolviendo Desenvolviendo Y llega donde llega Yo por lo general No leo con una estructura No ser Bueno Las lecturas vinculares Empiezo con una estructura Y después se despliega Otra cosa O si no Directamente Hago como si fuera Una constelación Como Se mezcla un poco Con lo sistémico ¿No? Tipo Si son personas Si estamos hablando De pareja O de familia O de personas Le digo bueno Sacá cartas Para cada una de las personas Y ponelas en el espacio Donde vos quieras Porque eso ya te da Una información Cómo la persona coloca A cada actor Si yo te pongo a vos acá Y a mí me pongo allá Hay un espacio en el medio Importante O sea Hay un alejamiento Claro ¿No? O sea El orden de las cartas En el espacio También da información Entonces a veces pedirle a la persona Que coloque ella las cartas Es un dato más Para la lectura Yo tengo como una duda más Yendo como a lo personal Porque vos tenés como Todo este conocimiento O sea Primero que nada Vos No sé si decirlo Consumís este tipo de terapia En tu vida O sea Vos como Como persona Si yo cada vez que puedo Voy a hacerme una lectura de tarot Hay tarotistas que amo O si no lo que me encanta mucho hacer Es tipo Voy a una feria Y hay gente leyendo el tarot Y leerme con cualquier persona random Que es adivinatorio O que sea lo que sea Porque hay millones de sistemas de lectura ¿No? Entonces como que me gusta ir Y leerme las cartas Y aprender también un poquito De lo que hace el otro ¿No? A veces hay cosas que tomar A veces no tantas Pero siempre algo Está bueno ver De lo que hace el otro Claro Pero ahí como haces Porque entiendo que vos tenés Un montón de información Ya a partir de una base Con No te condiciona un poco Tipo Ya me salió esto Entonces como Ya saber qué significa Bueno Me condiciona un poco Lo que pasa Que las cartas van más allá De su significado también Esto es un sistema de interpretación Entonces en realidad El intérprete Pone mucho de sí También No es que inventa Pero no te quedas Apegado solo a los significados ¿No? Como que creas Un propio estilo de lectura Entonces esto que yo hago acá Y que yo estoy haciendo En este momento Difícilmente lo haga otro Igual que yo ¿No? Hay algunas personas Que leen las cartas Que a mí me encanta Que lo que yo hago Me doy cuenta Que es muy similar Y que cuando Cuando puedo Me hago lecturas Personales Con esas personas Si no Bueno Lo otro es más un juego también Porque también hay que Tener cuidado Donde uno se mete Me acuerdo una vez Hace un tiempo atrás Estaba en la pedrera Con unas amigas Y me metí a hacer una lectura En un Con una muchacha Que estaba haciendo lectura Y la mujer me dijo Tu pareja Te engañó Y Pero ahora te ama Y está atrás tuyo Como literalmente Me dijo Está atrás tuyo Como si fuera un perro Y yo A lo que esto Obviamente yo no me lo tomé en serio Y no lo Lo dejé pasar Realmente no No es algo que a mí No me iba a tomar Pero me quedé pensando Si bien una persona Que toma esto en serio Yo tenía Yo había entrado Yo soy de Pero tenía a mi bebé De dos años Afuera con mis amigas Si yo Me lo tomo en serio Voy ¿Qué hago? Me peleo con mi pareja Me separo O sea Hay que tener cuidado De lo que uno dice También ¿No? Y para qué lo dice O sea ¿En qué podés estar ayudando A esta persona? Aparte Me estaba diciendo Que me había pasado En el pasado ¿No? O sea No te cambiaba nada No me cambiaba nada Saberlo si fuera realidad Y si fuera realidad Si yo pudiera realmente Leer el futuro Y yo supiera Que a alguien Le va a pasar algo Vale la pena Realmente decírselo Es como una pregunta Cuasi filosófica O sea ¿Vale la pena Decirle a una persona El futuro O hablarle de algo Que no sabe Como si fuera una verdad Porque si la persona Cree en eso Por eso está haciendo Un daño muy grande Sí, sí Es la versión tarot De las chicas Que le escriben Le mandan a la otra Me escribió Tu novio Y quiero Te lo mando Porque a mí me gustaría Saberlo No sé si esta información Me sirve Claro Parecía que le estoy Contando algo Que me pasó a mí Pero es De verlo en Twitter Es que se ve todo el tiempo De hecho hay gente Que llega a mí Contándome Que tuvo experiencias Muy malas Con el tarot ¿No? Como que le dijeron Cosas que la dejaron Realmente Sintiéndose mal ¿No? Y eso Es un poder Que la persona te da Entonces tenés que tener Mucho cuidado ¿De dónde sacan Esas afirmaciones? O sea De las cartas Porque son sistemas De lecturas Por ejemplo Esta muchacha Que me había leído A mí Leía con las cartas Gitanas Las cartas gitanas Tienen un sistema Que son cartas Como muy literales Tipo Tienen dibujitos Como por ejemplo Cuando me dijo El perro Había un perro dibujado Un perrito Como acostado No sé qué Y ella Yo la vi Como iba leyendo Y iba haciendo La lectura muy literal Sacaba cartas En un cierto orden Y las iba enlazando De acuerdo a lo que Aparecía en cada carta Con significados cerrados Y este es el peligro Del significado cerrado Si yo leo Con significado cerrado Le estoy leyendo A todo el mundo Lo mismo Independientemente De su contexto De su vida De quién es De lo que me explicó No se puede leer así Porque no es para todos Lo mismo ¿No? Entonces Por eso también Tiene que ser una consulta La persona te da información Te cuenta Cómo está Qué le pasa Cómo se siente Etcétera Y a partir de ahí Construimos juntas No soy yo Que te bajo línea Y te di en torno A significados preestablecidos Porque yo no sé tampoco O sea La idea no es hacerte daño La idea es Es darte una mano Si es posible Entonces bueno La responsabilidad Tiene que siempre quedar En la persona Yo no le puedo quitar su poder Y también Tengo que tener cuidado De lo que yo digo ¿No? De las fichas Que estoy metiendo ahí Se vuelve como más Universal capaz Como más El tarot Que le El horóscopo Que lees A veces tipo Viste su horóscopo Que dicen Cuidado con la espalda Que te va a doler No sé qué Y vos quedas re persiguida Tipo A ver si siento un dolor En la espalda Llegarán propuestas De un lugar desconocido Digo bueno No me estás diciendo nada Es como que De todos los No sé Acuario que leyeron esto ¿A cuál le pasará? Claro A alguno le va a pegar También A ver Nunca 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 Hay que dudar Del poder De la mente humana Del poder de su gestión Si yo vos te digo Que te va a pasar algo Y vos te lo crees De verdad Te va a pasar algo ¿Entendés? Porque la mente humana Es muy zarpadamente poderosa Y nosotros tenemos conocimiento De una parte muy ínfima Del funcionamiento de la mente La ley de atracción Exacto La mente es impresionante Hay historias de gente Que se O sea Vas a la historia De Joe Dispenza Que es este hombre Que con visualizaciones Se curó la columna Y volvió a caminar El loco está el día de hoy Dando conferencias Y dando seminarios Y bueno Y tiene toda una línea De trabajo espiritual Es muy poderosa La mente humana No podemos Confiar en que Nosotros decimos Cualquier pavada Y no pasa nada ¿No? Entonces está Eso es como Esto del defecto mariposa Sin un punto Jimena Ya estamos repasados De la hora Pero nosotros siempre Hacemos una pregunta A todos los que pasan Por acá Por cosas dulces Que es ¿Qué te obsesiona? ¿Qué me obsesiona? No como algo negativo No como algo positivo El aprendizaje Es como que No puedo parar De aprender cosas Estoy todo el tiempo Escuchando podcast Cosas Charlas Leyendo algo Mirando algo Me gusta mucho aprender Sobre estos temas Ahora sí Pero tengo Por momentos Por ejemplo Aprendo de finanzas Por ejemplo O sea Tengo Tengo Toda una carpeta De podcast De finanzas Economía Y no sé qué Después tengo otra De cabalá Tarota Espiritualidad Terapia Lo que sea Es como Me gusta aprender Habrá algo ahí Porque mi hermano Es tal cual Tiene todo Cosas de finanzas Y todo cosas Espirituales Esotéricas Esotéricas Habrá un vínculo La gente curiosa Pienso que Vínculo hay entre todo O sea Son energías Son energías El dinero Y la economía Es una energía También Jimena Iris Muchísimas gracias Te pueden encontrar En Instagram Como Jimena Iris Para que lo tenga Acá abierto No te voy a decir Jimena Iris Terapeuta ¿No? Arroba Jimena Iris Terapeuta Jimena con G Sí Con G Y me pueden encontrar En Youtube También Como Arroba Libre Tarot Terapias Que ahí es todo Tarot En mi Instagram Hay más Y en Youtube Hay Tarot Ahí en Instagram Tienes de hecho El link a Whatsapp Para que ya te escriban Sí Claro Está todo Ahí está Absolutamente todo Muchísimas gracias Gracias por invitarme Un placer Bueno Tienes de hecho